Hola, mi nombre es Daniela y soy de la gran familia de Gandharva. Gandharva es una pibe de zapatos hechos a mano. Nosotros acá hacemos las ventas y al mismo tiempo hacemos los zapatos. Somos cuatro mujeres, los demás son los chicos del taller y entre todo aquí formamos la familia Gandharva. Todo el amor y el empeño que le ponemos todos los días para poder hacer los zapatos. Desde importar hasta la venta, aquí nos enfocamos netamente al buen trato, a nosotros también llevamos súper bien, a tener una buena súper comunicación, a que se note que esto es netamente y puro amor de los zapatos. Y creo que se expresa y la gente lo siente. Invitarlas a todas y a todos a que participan en esta gran rifa, que se metan a la página de Fondo de Alquimia, que además conozcan a Fondo de Alquimia y que sean parte de esta gran familia. Es fundamental para nosotros apoyar esta causa, ya que estamos sometidos a una sociedad que nos está consumiendo dentro de la violencia. Si no nos apoyamos con nosotras mismas, ¿quién? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!